Cuando me miras y me comes con la mirada Cuando me dices que soy importante en tu vida Todo lo que me transmites es tenura Por dentro y por fuera eres belleza pura Está pasando lo que por mi mente pasó Encontrar el amor de mi vida Era un sueño que contigo se cumplió Gracias por aparecer y ser buena conmigo Por eso hay otras cosas más Quiero estar siempre contigo Amor Amor un día pareciste de la nada Y me enamoré de ti perdidamente Porque eres diferente Diferente Le has dado a mi vida otro sentido Y la gente que me quiere te ha aplaudido Por ser como eres Y porque me quieres Amor por todo lo feliz que tú me has hecho Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo bajo el mismo derecho Eres mi otra mitad Y no sé cómo describir Todo este amor que tú me haces sentir Somos y seremos lo que transmitimos Somos y seremos lo que ayer Con otras personas No pudimos ser Amor un día pareciste de la nada Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti perdidamente Como el mismo derecho Y no sé cómo describir Y no sé cómo describir Amor un día pareciste de la nada Y me enamoré de ti Amor un día pareciste de la nada